Como medio de comunicación comprometidos con que la gente sepa que es lo que tiene que hacer Hemos traído una especie de simulacro de lo que sucederá ese día A ver don Osberto, vengamos por acá, tenemos, a ver, describamos a las autoridades que componen esta mesa Quiero agradecer a Carla, Marisol, Néstor y Gerardo que nos ayudan a hacer este simulacro Ahí está claramente definido vocal, secretaria y presidente Cada uno de ellos cumple una función Obviamente acá no están los seis jurados electorales, pero ya tres, como lo mencionaste Conforman el quórum correspondiente Cada uno de ellos van a explicar también en este simulacro la función que van a cumplir Vamos a hacer de cuenta que el ciudadano o ciudadana, por primera vez, un joven por ejemplo de 18 años Que por primera vez va a ejercer su derecho al voto, se acerca a la mesa correspondiente Primero tiene que saber, no puede acudir a cualquier mesa electoral, sino a su mesa En el recinto está claramente diseñado y definido en qué mesa vota Así es, por ejemplo, si su apellido comienza, digamos, de la A a la M, tendrá que votar en una determinada mesa En el recinto va a encontrar esa información y aparte el guía electoral también le va a poder informar exactamente en qué mesa electoral En este momento ya el ciudadano le ha entregado su cédula de identidad Muy bien Al presidente Y está verificando, tendría que pasarle al secretario o secretaria en este caso para que pueda verificar Si está inscrito, si está registrado en la lista índice de habilitados Y una vez que verifica, ¿no? Que efectivamente el ciudadano está habilitado Por el micrófono, por favor, señora secretaria Ahí le acaba de pedir, ¿qué le ha pedido usted? Yo como secretaria deberé verificar si el ciudadano se encuentra habilitado o inhabilitado Y una vez identificándole al ciudadano le pediremos que estampe su firma y que ponga su huella dactilar Ah, perfecto Ahí está Y una vez que se le entrega, que ha firmado ese registro, ¿qué se hace? Ya Una vez ya firmado Con el micrófono, por favor, gracias Ah, perfecto, presidente Una vez El presidente Muestra la papeleta Que no tenga ninguna anomalía Ninguna marca previa Y haciendo este demanda dice a todo el público Señores Y le dice al ciudadano Señor ciudadano, tal como yo le estoy entregando, por favor Me lo entrega de la misma manera, saliendo del recinto reservado Así dobladito Así dobladito Entonces va el ciudadano, pasa Estamos simulando que nuestra cocina se vuelve el recinto privado Donde no puede decir, ¡Vaya a votar por el no! No puede hacer público su voto Así es, porque si eso sucediese, automáticamente los jurados electorales tienen la atribución de poder anular Anular ese voto Y se pone en acta, ¿por qué estarían anulando el voto? Tampoco el ciudadano puede salir mostrando la papeleta Ya De manera frontal Y, bueno, una vez que ya sale, doblado, como le ha enseñado el secretario presidente Introduce en el ánfora correspondiente, ¿no? Fantástico Y ahora se le entrega su documento de identidad, más el certificado de sufragio Que va a ser exigido en todos los trámites, ¿no? Así es, en todas las entidades públicas por el lapso de tres meses En el caso de que el ciudadano por alguna razón no haya acudido a votar Va a tener una sanción pecuniaria En este caso está establecido más de 300 bolivianos Ya Y también para los jurados electorales que no acudan a votar A votar o a ejercer su derecho, digamos, su obligación También como lo instituye la ley La multa está establecida en más de 400 bolivianos Presidente, ¿y qué acaba de hacer? A ver, por favor Le dio al ciudadano, voy a mostrar en detalle, por favor Ya es esta certificación de que el ciudadano ha participado Esto está sellado por ustedes Sí, por el presidente Ya Firmado por el presidente su huella de actividad y también el sello de la mesa Ah, fantástico Entonces queda perfectamente registrado este voto Sí Y se le devuelve su documento de identidad y el ciudadano se va Sí, se va, fantástico Ya no se le mancha el dedo Ya no, ya no se lo mancha No, porque uno quedaba con el dedito moradito, ¿no? Ya no hay, ya no hay eso La tinta indeleble, ahora ya Ya no, ya no existe Pero hay un registro que está perfectamente, digamos, discriminado Uno vota en un lugar y no puede votar en dos Además está con su huella dactilar también Donde justamente aparte de firmar ha dejado su huella dactilar Para cualquier acción, por ejemplo, de auditorías posteriores, etcétera El Tribunal Electoral va a tener todo el despaldo, todo el despondiente Para poder demostrar qué ciudadanos han votado y qué ciudadanos no, por ejemplo, ¿no? Fantástico No van a haber delegados porque aquí no hay partidos políticos Hay tres organizaciones que se han presentado en el Departamento de la Paz Para hacer control, digamos Sí, para hacer control pueden directamente delegar a los personeros de estas organizaciones A las diferentes mesas electorales Son las únicas habilitadas Ya Tienen esa atribución Más o menos de manera similar en procesos electorales anteriores Fantástico Entonces, ¿la vocal qué es lo que hace? ¿Verifica todos los actos de la secretaria? No, la vocal asignada, la ánfora, es la encargada de invitar al ciudadano que pueda depositar en la boca de la ánfora su papeleta También desguardar la ánfora en momentos de tumulto o cuando tengan algún problema en nuestra mesa de sufragio Fantástico Pero es la que va a desguardar en todo momento nuestra ánfora Perfecto Y esto solo se va a abrir el momento que se cumplan las ocho horas de funcionamiento de las ánforas Y el escrutinio será público y en el mismo lugar Así es, son ocho horas continuas a partir de las ocho de la mañana hasta las dieciséis, dieciséis horas A veces siempre hay algún ciudadano que se viene a las cinco, seis de la tarde Es una desconsideración, ¿no? Y ellos mencionan, pero han dicho, sí, pensamos que funcionaba en horario de oficina Son ocho horas continuas y también es de marcar que el único documento válido para votar es la cédula de identidad No hay libreta de servicio, no hay otras cosas No hay fotocopia, no hay ningún otro documento válido Bueno, ¿y si no tiene la cédula vigente? Puede votar si esta tiene una caducidad no mayor a un año Ah, ya, fantástico No, para que no inunden el CEGIP en este momento ¡Ay, Dios! Se me ha vencido ayer No, puede tener hasta un año Así es Bueno, Aduberto, muchas gracias Muchas gracias Gracias tanto a Carla, Marisol, Néstor y Gerardo que nos han ayudado en este simulario